Buenas noches, o buenas tardes, ¿qué es? Buenas noches. Bueno, les voy a regalar tres, cuatro canciones y ya le dejo lugar a César, el artista de la noche. Y quiero contarles primero la canción con la que voy a comenzar es la canción de un cantautor argentino, Víctor Heredia, que junto con León Gieco y con Piero, cuando suelen hacer festivales en distintos lugares, ciudades de Latinoamérica, se hacen una pasadita siempre por los centros carcelarios, las penitenciarías, para hacer un recital también a los que están privados de la libertad. Y en esas andanzas, Víctor conoce la triste historia de un hombre que lleva algunos años preso ya por haber cometido un crimen pasional. Mató a su amor. Y su cargo de conciencia, su sentimiento más profundo de culpa, lo enloqueció. Y sueña por las noches que el fantasma de quien fuera su amor viene a su celda y baila con él. Por eso esta canción se llama Bailando con tu sombra. ¿Quién podrá quererte como yo? Siempre lo decías y me atabas a tu piel Con ramos de besos escuchábamos caer Sobre los techos de zinc Lluvia de otoño en abril Tengo esa nostalgia de domingo por llover De guitarra rota, de oxidado carrusel Pobre, pobre, pobre de mí Yo te desnudaba para ver cómo era el mar Y el mar se enredaba mis deseos de volar Íbamos tan lejos que olvidábamos volver Nos traía el ángel ciego del amanecer Y se acostaba a tus pies Como un gatito si ames Tengo esa nostalgia de domingo por llover De guitarra rota, de oxidado carrusel Pobre, pobre, pobre de mí De guitarra rota, de oxidado carrusel Pobre, pobre de mí De guitarra rota, de oxidado carrusel Que bailemos otra vez La canción que el viento nos cantaba en el ayer Ya sabré el infierno por llover Ya sabré el infierno cómo hacer para aceptar Que baile en mi celda con tus sombras sin parar Cómo he podido matar a quien me hacía soñar Tengo esa nostalgia de domingo por llover De guitarra rota, de oxidado carrusel Pobre, pobre de mí Pobre, pobre de mí La, 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 la...